Y arriba los borrachos Alcompa Felipe Maldonados Vamos Alcompa Pedro Díaz Esteba Pérez Esteba Pérez Vos saben como usted lo sabe Pérez Ahora mi copa es Victorino Díaz Y báilale como tú lo sabes Y puro borracho pues Sí, 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 sí Y para mi compa Videl Neponucenos Hasta allá San Marco de la Flor Verás Y para mi compa Y para mi compa Y para mí Y para mi compa ¡Gracias!